entre señalamientos y acusaciones. La lengua informativa. En este reportaje, profundizaremos en el choque político que se desató recientemente entre los representantes de los precandidatos presidenciales en México. Kenia López Rabadán, Gerardo Fernández Noroña y Laura Ballesteros protagonizaron un encendido debate en el programa referente de la noche, transmitido por Heraldo Media Group. El martes pasado, durante el programa referente de la noche conducido por Javier Solórzano, tres voceros políticos se enfrentaron en un debate que estuvo marcado por momentos tensos y acusaciones directas. Kenia López Rabadán, en representación de Xochitl Galvez, Gerardo Fernández Noroña, en nombre de Claudia Seinbaum, y Laura Ballesteros, quien defendió los intereses de Jorge Álvarez Maynés, protagonizaron un enfrentamiento verbal que no pasó desapercibido para los espectadores. Las acusaciones. Durante el debate, cada uno de los representantes expuso los puntos de vista y estrategias de sus respectivos candidatos, pero también aprovecharon para lanzar duras críticas hacia los otros contendientes. Laura Ballesteros, en representación de Jorge Álvarez Maynés, destacó la popularidad momentánea mostrada en una encuesta reciente, aunque advirtió que esta situación podría cambiar durante la campaña electoral. Además, señaló que tanto Xochitl Galvez como Claudia Seinbaum han realizado campañas ilegales en el pasado, lo que explicaría su nivel de conocimiento entre la población. Por otro lado, Kenia López Rabadán, jefa de oficina del equipo de Xochitl Galvez, cuestionó la veracidad de los números presentados en la encuesta y acusó al presidente de hacer promoción a Claudia Seinbaum durante sus conferencias matutinas. También criticó el paquete de reformas presentado por el presidente como una distracción para los ciudadanos, mientras que resaltó los logros de la gira de Xochitl Galvez como muestra de su capacidad e inteligencia. Gerardo Fernández Noroña, diputado y vocero de Claudia Seinbaum, defendió la aprobación presidencial y acusó al PAN de representar la corrupción. Además, criticó a Xochitl Galvez por supuestos prejuicios raciales y clasistas, y elogió las propuestas de reformas presentadas por el presidente López Obrador. Conclusiones El debate entre los representantes de los precandidatos presidenciales evidenció las posturas encontradas y las estrategias de campaña que cada equipo pretende llevar a cabo. Las acusaciones y señalamientos lanzados durante el programa dejaron en claro las tensiones políticas presentes en el panorama electoral mexicano, y marcaron el inicio de lo que promete ser una contienda presidencial reñida y polémica. Para más detalles sobre este encendido debate, los invitamos a revivir el programa completo a través del perfil de YouTube de El Heraldo de México. No se pierdan ningún detalle de la Ruta 2024 en la lengua informativa.